Le damos la bienvenida en Punto de Partida a Cañada de Luque, localidad ubicada en el departamento doctoral. Mirá. Hemos comenzado bien porque hemos recibido un municipio sin deudas, hemos recibido el municipio en buen estado y nosotros estamos trabajando desde allí con cosas nuevas a pesar de que tenemos una crisis económica, pero siempre haciendo algo, siempre, de a poco, pero haciendo cosas. Bueno, Cañada de Luque, estamos a 120 kilómetros de la ciudad capital al noreste de Córdoba, en el departamento doctoral y tenemos Villa del Totoral que es la ciudad ahora más cercana. Nosotros tenemos 1.300 habitantes y en la zona rural, 200 personas más, más o menos 1.500 personas que tenemos que atender, digamos, en Cañada de Luque. Cañada de Luque generalmente es de la agricultura, la agricultura, esto es lo más fuerte que tenemos en la zona. Hay algo de ganadería y, bueno, la demás gente, bueno, son empleados provinciales y municipales. Bueno, el pueblo tiene un colegio primario, un colegio secundario que es la IPEA, que tiene un TSEGMA. Y nosotros en lo municipal tenemos la Universidad Popular, que estamos dictando algunos cursos, y también está Salacuna, que es para los chiquitos, que eso siempre es parte de la educación. Sí, sí, estamos dictando seis cursos durante todo el año y ahora hemos comenzado con el CEDER, que dictan cursos avalados por la Universidad Nacional de Córdoba y que se han comenzado en estos días. Son tres cursos más. Son tres cursos más.